Momento de regresar a Santiago de Cuba, donde se genera información importante a esta hora. Adelante. Hemos estado transmitiendo durante todo el día la llegada del comandante Fidel Castro a Santiago de Cuba. A punto final del recorrido que ha realizado por toda la isla, donde ha recibido además el homenaje de todos los seguidores de toda la militancia de la Revolución Cubana. Según nos ha estado narrando nuestro enviado especial, el cuerpo del comandante Fidel Castro será enterrado el día de mañana en el mismo lugar donde reposan los restos inmortales de José Martí. Y también líder cubano. Allí ven en sus pantallas aún la tristeza, el sentimiento del pueblo cubano que llora la partida de Fidel Castro, líder histórico. No solo de la Revolución Cubana, sino también de los pueblos oprimidos del mundo durante mucho tiempo. Faro de los pueblos del mundo. Cuando ustedes también ven en pantalla al presidente Nicolás Maduro, que como reportábamos hace unos minutos acababa de llegar a la isla para participar en este homenaje. Saluda allí a las autoridades, al pueblo cubano que ya está reunido en este lugar para un nuevo homenaje. En el que participan líderes del mundo, pero sobre todo el pueblo cubano que, como ustedes han visto durante toda esta semana, ha estado volcado en las calles de la mayor de las Antillas. Para rendir tributo a quien levantara su voz en compañía de otros líderes, como Camilo Cienfuegos, como Ernesto Che Guevara y tantos otros que incluso propinaron derrotas importantes al imperio norteamericano. En su afán por tener para sí la isla de Cuba. Esto le ha costado 40 años de bloqueo, pero han sido también 40 años de dignidad que ha sostenido el pueblo cubano, el gobierno cubano y que ha sido ejemplo para el mundo. Cuando ustedes veían al presidente Nicolás Maduro saludar allí a representantes de los pueblos del mundo, de países, allí están viendo precisamente a Dilma Rousseff y Lula da Silva, líderes de Brasil que acompañan este homenaje, este sentido tributo a Fidel Castro en Santiago de Cuba. A punto final de este recorrido. Se escucha al fondo, no sé si ustedes pueden escuchar, pero se escucha al fondo al pueblo cubano corear Fidel, Fidel. Distintas consignas. Seguramente hay tristeza en el pueblo cubano, seguramente hay un sentimiento profundo, pero lo que se ve en las pantallas de venezolana de televisión en este momento es un pueblo que sigue en batalla permanente, que sigue en lucha con una energía infinita. Ese es uno de los legados de Fidel Castro. Durante toda esta semana hemos escuchado testimonios, no sólo acá en Venezuela, donde distintos líderes han ido a firmar el libro de condolencias que se habilitó en la embajada de Cuba en Venezuela, sino en todo el mundo. Incluso escuchamos la semana pasada a representantes de China, de Vietnam y de otros países, y el mensaje, digamos, el común denominador que se escuchaba en cada uno de los discursos, era la solidaridad de Fidel Castro, la solidaridad del pueblo cubano para con el mundo. En la cumbre de las Américas que se desarrolló hace pocos meses, Raúl Castro, presidente actual de Cuba, resaltaba precisamente la importancia y la ironía de lo que significa que un país tan pequeño como Cuba, una isla bloqueada por el imperio más grande del mundo en la historia moderna, sea precisamente el país que ha llevado mayor cantidad de solidaridad. ...de Raúl Torres, un video que además ha recogido, como lo decíamos, los detalles que muy poco se veían a la luz pública del comandante en jefe Fidel Castro. El pueblo oriental de Cuba dice consignas, yo soy Fidel, es una de las consignas que se ha hecho colectiva, es una de las consignas y rostros de niños y jóvenes pioneros por el comunismo, han jurado hoy no fallarle al comandante Fidel. Dentro de los líderes que vemos ya presentes, está Raúl, está el presidente Evo Morales, está el presidente Nicolás Maduro, también se encuentra Lula da Silva, quien estuvo muy cerca del comandante Fidel Castro en esta lucha por una América Latina unida. También se encuentra Dilma Rousseff. Diferentes líderes del mundo acompañan hoy a Fidel Castro. El pueblo cubano ha manifestado que Fidel no ha muerto. Fidel sigue vivo en las conciencias, Fidel sigue vivo en las ideas, Fidel sigue vivo en el cubano que hoy le agradece poner a Cuba en el sitio donde Cuba está. Hoy la plaza Mayor General Antonio Maceo está repleta de hombres y mujeres que vienen a agradecerle al comandante Fidel Castro. Allí vemos al presidente Nicolás Maduro Moro saludando al pueblo de Cuba, que hoy viene a decirle hasta siempre al comandante Fidel Castro. ¡Fidel, fidel, 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 fidel! ¡Fidel, fidel, 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 fidel! Allí vemos las imágenes. Está el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, comandante Daniel Ortega presente, amigo del comandante en jefe Fidel Castro. Como ya lo mencionábamos, Dilma Rousseff y el líder de Brasil, Lula. ¡Fidel, fidel, 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 fidel. La plaza repleta de seres humanos conscientes de la obra del comandante Fidel Castro. Saludos de los líderes mundiales en este momento al pueblo. Mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos mayores que vienen a agradecer al comandante Fidel Castro por la dignidad que hoy tiene el pueblo de Cuba. Un pueblo que además ha sido consciente del bloqueo económico, un pueblo que además se ha alzado en estas luchas de dignidad y ha sido faro de diferentes revoluciones como lo es la revolución bolivariana. Repetimos ya, está todo listo. Para iniciar este homenaje, este tributo al comandante en jefe Fidel Castro. Desde hoy aproximadamente a la una de la tarde llegó el cortejo fúnebre a Santiago de Cuba. Lugar donde también se encuentra en el cementerio Santa Ifigenia, José Martí. Fidel, el comandante Fidel Castro estará al lado de José Martí para siempre. Así lo ha manifestado el Consejo de Estado, así lo ha manifestado el presidente Raúl Castro. Ahorita veíamos en el inicio de esta actividad el video Cabalgando con Fidel. Se ha convertido en un tema con alto valor simbólico de los tributos póstumos al líder cubano y nació de un destello de inspiración del músico Raúl Torres. Es una consecuencia de las heridas de la tristeza, así lo ha manifestado el autor Raúl Torres cuando se enteró de esta noticia. Allí vemos imágenes impresionantes, donde el pueblo desde hoy en la mañana ya estaba esperando esta actividad para darle honores al comandante Fidel. Allí vemos también a Maradona. Presente para darle homenaje. Recordamos que fueron muy amigos. Ya está presente en la plaza Antonio Maceo, el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, quien hoy el pueblo espera sus palabras para acompañarlo en este acto. En homenaje al comandante Fidel. Allí vemos la consigna Raúl, amigo, el pueblo está contigo. Es la consigna que se escucha en la plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, donde descansará eternamente el comandante Fidel Castro. El presidente Raúl Castro saluda a los líderes y lideresas mundiales en pro de un mundo más justo y más humano. Las banderas de Cuba, símbolo de todo este recorrido que ha hecho el comandante Fidel Castro por las 13 provincias de 15 que tiene Cuba, recorrió el comandante Fidel en esta nueva actividad. Ya lo dejamos con el himno de Cuba. ¡Gracias! 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 Ayer escuchábamos el himno de la República de Cuba y sigue lo que es la consigna que se ha vuelto colectiva. Yo soy Fidel. Todos gritan, yo soy Fidel. Vamos a escuchar lo que se vio en la plaza Antonio Maceo. Después de recibir las cenizas del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en la ciudad héroe de Santiago de Cuba, el pueblo santiaguero congregado en su plaza Antonio Maceo le rinde póstumo homenaje. Hoy, como tantas otras veces, Fidel vuelve a convocarnos. Preside en este acto el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Miembros del buro político, del secretariado del Comité Central del Partido, de los consejos de Estado y de Ministros, de las organizaciones de masas, representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Presentes en esta plaza, una representación del aguerrido pueblo santiaguero, de las provincias orientales y de Camagüey. Como ocurrió en días recientes en La Habana, nos acompañan nuevamente dignatarios y personalidades de todas las regiones y rincones del mundo. Están igualmente junto a nosotros, miembros de parlamentos, de organismos internacionales, de organizaciones y amigos de Cuba, que han estado inseparablemente vinculados a la figura del líder histórico de nuestra revolución. A continuación, en nombre de los trabajadores cubanos, hará uso de la palabra el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento. Heroico pueblo santiaguero, compatriotas, los trabajadores y su movimiento sindical, expresamos el profundo dolor y la tristeza que sentimos por el fallecimiento del fundador de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Fidel fue un gigante político del siglo XX. Perteneció a una generación que supo cultivar la lealtad y la firmeza. Con su palabra y acción, defendió incondicionalmente las ideas revolucionarias y los principios de justicia social. De él aprendimos que sólo los que luchan tienen derecho a triunfar y la convicción profunda que alcanzar la victoria depende del liderazgo, la motivación y la conciencia unitaria que logremos en el pueblo y sus trabajadores. Su talla como estadista mundial se revela en su extraordinaria capacidad para interpretar el sentimiento de las masas populares que puso de forma magistral en su alegato la historia me absolverá como un vivo testimonio de las condiciones de explotación y miseria en las que se hallaba el pueblo cubano en la etapa de la dictadura. Y es también un programa revolucionario que planteó lo que había que hacer para su transformación objetivo cumplido por la revolución esta de los humildes por los humildes y para los humildes. Con el triunfo del primero de enero de 1959 la clase trabajadora cubana no solo encontró solución a sus reivindicaciones laborales y alcanzó el poder sino que se convirtió en un actor protagónico de las transformaciones que demandaba la construcción del nuevo proyecto social desde cuyo cimiento se articulara la unidad en defensa de los intereses de la nación. como señalara entonces Fidel batallas como esa no se libran ni se ganan sino las libra una clase obrera consciente revolucionaria y firme consecuente con esa premisa su presencia fue sistemática en congresos sindicales fábricas campamentos agrícolas zafras azucareras contingentes y microbrigadas de la construcción hospitales intercambios con internacionalistas escuelas y obras hoteleras y pedraplenes para el desarrollo del turismo al propio tiempo siempre estimuló la consulta al movimiento obrero de las más importantes y complejas decisiones adoptadas durante esos años lo que ratifica su seguridad y confianza en los trabajadores comandante en jefe el cumplimiento con eficiencia de los programas vinculados al desarrollo de nuestro social hoy y será siempre el más digno homenaje de los trabajadores a su práctica revolucionaria y a su ejemplo como soldado de las ideas su estatura de líder mundial nos hace sentirnos orgullosos de ser cubanos gracias a usted Cuba es hoy una patria digna independiente antiimperialista y solidaria su obra estará siempre viva en el corazón de los trabajadores con su lucha incansable usted nos ha demostrado que un mundo lo mejor es posible hasta la victoria siempre querido Fidel comandante en jefe ordenen seguidamente las palabras de Rafael Santi Esteban Pozo presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en nombre de los campesinos cubanos compañeras y compañeros con profundo dolor y verdadera conternación los campesinos cubanos hemos recibido la noticia de la desaparición física del líder histórico de la revolución cubana nuestro querido Fidel paradigma de dignidad resistencia solidaridad y lealtad a los principios un hombre que marcó la historia de América Latina y el mundo con su actual revolucionario y sus ideas de profundo humanismo que dedicó su vida a la lucha por la justicia social y la equidad que fue voz de aquellos que nadie escuchaba y se puso siempre de lado de los más humildes él conjugó como nadie la palabra y acción nos enseñó con su ejemplo que los principios no se negocian se defienden a cualquier precio cabe recordar que la Cuba pre-revolucionaria se frustraron las ideas de Martí de fundar una verdadera república con todos y para el bien de todos desde muy joven Fidel denunció los graves problemas que afectaban al pueblo cubano como el latifundio el desempleo la insalubridad era el alfabetismo y la discriminación racial y cuando nadie creía la posibilidad de una transformación verdadera él creyó que sí era posible y lo arriesgó todo para lograrlo con esa fe la victoria guió una revolución victoriosa que desde sus inicios asumió el legado martiano de echar su suerte con los pobres de la tierra desde los primeros momentos de la lucha en la Sierra Maestra el campesinado confió en Fidel y en el naciente ejército rebelde de múltiples formas nuestros campesinos brindaron su apoyo a las fuerzas insurreccionales muchos de ellos se incorporaron como soldados y dieron su vida por una revolución que defendía sus derechos y venía de verdad a liberarlos el desarrollo del programa agrario de la revolución no solo se cumplió fue mucho más amplio entregó la propiedad de la tierra a campesinas y campesinos llevó los adelantos a la ciencia y la técnica a la agricultura otorgó créditos para financiar las producciones estableció un mercado estable para los productos creó el seguro agropecuario llevó la educación la salud pública el deporte y la cultura hasta los más intrincados parajes de nuestros campos y lo más importante le dio la independencia y la dignidad que solo puede ofrecer un país libre y soberano en las transformaciones del campo cubano se destaca la presencia y la labor de nuestro comandante en jefe la ley de reforma agraria acabó con los latifundios con el desalojo el abandono el ultraje y la humillación para las mujeres y hombres del campo en que la sociedad burguesa los mantuvo sumidos comenzó el pleno disfrute de una patria sin amos más de 200 mil familias campesinas se convirtieron en dueñas de las tierras que cultivaban esta fue la avanzada que impulsó la constitución por fidel de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños otro momento de gran significación fue la creación y desarrollo del movimiento cooperativo con una participación decisiva en nuestra producción agrícola fidel para los campesinos cubanos tu obra y tu pensamiento serán siempre faro y guía en la defensa de nuestra revolución socialista y sus conquistas siempre estarás presente y te seguiremos viendo con cariño en cada amanecer luminoso nuestros campos entre palmas llanos y montaña en el esfuerzo y el sacrificio de cada jornada que fertiliza los suelos para seguir cultivando tu legado continuaremos en marcha indetenible con confianza y optimismo cumpliendo con nuestro deber patriótico de producir para el pueblo con pasos firmes sin prisa pero sin pausa seguiremos perfeccionando nuestra nación soberana independiente socialista democrática propria y sostenible guiado por el partido y Raúl hacia el futuro desde esta ciudad héroe rebelde ayer hospitalaria hoy y heroica siempre escenario de hechos trascendentales en la historia de la patria frente a usted comandante en jefe reafirmamos el compromiso eterno con la revolución y con las ideas que hemos defendido y defenderemos frente a todos los riesgos y desafíos los campesinos cubanos no le fallaremos jamás a la revolución hasta la victoria siempre querido comandante en jefe ¡Viva! 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 En nombre de nuestros combatientes el general de división José Antonio Carrillo Gómez presidente de la asociación de combatientes de la revolución cubana compatriotas la noticia de que había fallecido el líder histórico de la revolución cubana comandante en jefe Fidel Castro Ruz causó un profundo dolor en todo nuestro pueblo y en particular en los combatientes de la revolución cubana fue la reacción ante la pérdida física del hombre que más hizo por la patria que con voluntad encabrantable encabrantable encarnó el heroísmo de su pueblo que le otorgó las cotas más altas de dignidad porque nunca claudicó que nos dio siempre demostraciones ejemplares de coraje que supo interpretar las ideas de Bolívar y de Martí materializarlas y convertirlas en revolución que supo movilizarnos a todos porque era la voz del pueblo la asociación de combatientes de la revolución cubana siente la pérdida de su comandante en jefe invicto en todas las batallas del pueblo cubano en los más diversos escenarios desde que se iniciara la última etapa de la lucha de nuestra epopeya por la liberación definitiva descansa en paz comandante nunca renunciaremos a su legado sus enseñanzas están presentes en cada cubano cuando gritamos yo soy fidel 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 la revolución que usted soñó inició y realizó y a la que le decó sin descanso toda su vida la llevaremos adelante con absoluta lealtad unidos en marcha indetenible como Martí Maceo y Gómez hasta conquistar toda la justicia y convertir el sueño de mármol de nuestro apóstol el suyo y el de todos los cubanos dignos en una hermosa realidad la asociación de combatientes de la revolución cubana seguirá consolidando la unidad generacional de los combatientes del ejército reverde de la lucha clandestina Playa Girón la lucha contra bandidos los combatientes internacionalistas los miembros de las fuerzas armadas revolucionarias y el ministerio del interior como nos enseñó nuestro héroe nacional José Martí con los pinos nuevos y los pinos viejos formando un formidable AF los combatientes continuaremos la obra con sacrificio coraje y convicción revolucionaria tenemos el reto de ser dignos de todos aquellos que cayeron por la patria desde los heroicos mártires de Moncada hasta los de las gloriosas misiones internacionalistas todos en un bloque monolítico veteranos y jóvenes reafirmamos que la mejor forma de rendir tributo a Fidel es mantener la unidad bajo cualquier circunstancia y ratificamos nuestra convicción de hacer realidad en el trabajo diario el concepto de revolución enunciado por él la asociación de combatientes es y será siempre como usted que hizo comandante un destacamento de primera línea para la batalla por salvar la patria la revolución y el socialismo que entre todos decidimos defender con la vida en la historia de Cuba usted discípulo brillante de José Martín quedará inscrito como hijo sagrado de la patria querido comandante en jefe para los combatientes de todas las generaciones presentes y parados del futuro su ejemplo se mantendrá como bandera de lucha y de victorias convencidos de que el pueblo cubano como usted nos expresó en el séptimo congreso del partido vencerá hasta siempre comandante patria o muerte venceremos seguidamente y en representación de los más de 8 millones de sederistas el coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución Carlos Rafael Miranda Martínez querido general de ejército compatriotas Fidel es Cuba desde su temprano liderazgo estudiantil en la universidad de La Habana cuando una generación de jóvenes agnegados levantó contra la oscuridad sus antorchas para no dejar morir el apóstol en el año de su centenario desde el Moncada donde asumió la causa de las grandes mayorías desposeídas y explotadas de los pobres de la tierra a los que se refirió Martí y salió a combatir decidido a arriesgarlo todo por ellos Fidel es Cuba desde el Granma la sierra la caravana de la libertad donde tantos lo vimos pasar vigoroso erguido y gigante desde Girón y los días luminosos y tristes de la crisis de octubre Fidel es Cuba porque Fidel es el pueblo que continúa queriéndolo y dispuesto a seguirlo como en las grandes batallas que cubano no conserva para sí en su casa en su mesa de trabajo en su cuarto en su altar personal una imagen de su líder él entró para siempre en nuestras vidas y pasó a formar parte de nuestra familia Fidel sigue estando junto al pueblo en la plaza en la multitud en las escuelas con los estudiantes a pie de obra con los constructores en el surco y en la fábrica con los que sudan la camisa entre nuestros soldados y nuestros médicos intelectuales maestros científicos y deportistas que continúan haciendo una Cuba mejor para todos él está en lo más puro de cada uno de nosotros en el espíritu solidario del internacionalismo que nos inculcó en esa capacidad de dar amor que ha llevado al sacrificio a tantos cubanos dispuestos incluso a entregar sus vidas por defender una causa noble fidel es un país nada consiguieron con su pretensión de intimidar al pueblo reunido que esperaba por él aquellos petardos que explotaron la noche del 28 de septiembre de 1960 vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva están jugando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo expresó el dirigente dirigiéndose a la concentración popular que entonces le manifestó su respaldo unánime con una cerrada ovación esa misma noche nacieron los CDR auténtica creación de Fidel organización genuinamente popular que sólo seis meses más tarde desarticularía a los elementos que pretendieron servir de quinta columna a la brigada mercenaria derrotada en Girón es simbólica la manera en que 50 años después Fidel evoca los momentos fundacionales de los CDR y lo relaciona con el protagonismo de la organización en múltiples batallas sostenidas por nuestro pueblo desde entonces y hasta hoy el 28 de septiembre de 2010 afirmó los que vienen aquí y ven el esfuerzo que está haciendo nuestro pueblo en medio del hostigamiento del imperialismo se admiran y se asombran de lo que un pueblo pequeño frente a tantos obstáculos es capaz de hacer y gracias por los petarditos porque nos han valido de mucho y gracias porque ha servido para probar el temple de nuestro pueblo para probar el valor de nuestro pueblo cada uno de nosotros somos soldados de la patria no nos pertenecemos a nosotros mismos pertenecemos a la patria no importa que cualquiera de nosotros caiga lo que importa es que esa bandera se mantenca en alto que la idea siga adelante que la patria viva su orientación su guía sus oportunas críticas sus alertas convirtieron a la mayor organización de masas del país en una fuerza pujante de pueblo firme altruista combativa solidaria depositaria de los valores humanos creados por la revolución esos son los CDR verdadero representante de nuestra sociedad civil socialista en cada joven mayor de 14 años que ingresa a la organización en cada gota de sangre que se dona voluntariamente en cada convocatoria a participar en planes de vacunación procesos electorales consultas populares en cada trabajo voluntario ahí están los comités y por supuesto ahí está Fidel la historia recordará que fue el comandante en jefe de la revolución cubana el primero en donar sangre para los damnificados del terremoto de Perú en 1976 todavía se conservan las imágenes de una multitud esperándolo en el banco del 23 del Vedado como en todo ese día fue el primero su ejemplo personal y sus valores humanos son nuestro chaleco moral no se podría hablar de honestidad responsabilidad sentido patrio antiimperialismo y altruismo sin mencionar a Fidel esos son nuestros baluartes los que nos protegen y auxilian en el barrio en la cuara y los que nos impulsan día a día a seguir luchando Fidel somos todos ocho millones y media de cubanas y cubanas me acompañan esta noche todos los cederistas en nombre de ellos hablo en nombre de los jubilados y las amas de casa del médico del policía de los jóvenes y los estudiantes de los recién graduados de los carpinteros y los albañiles de los artistas en fin de cada uno de los que conforman la comunidad de la gente sencilla de nuestros barrios durante los últimos días hemos estado unidos en el dolor por su pérdida física pero también en el compromiso si algo nos dijo siempre Fidel fue que cuidáramos la unidad por eso hemos refrendado con nuestras firmas al pie del concepto revolución el juramento de seguir sus ideas y cerrar filas junto al partido y Raúl en la construcción de un socialismo próspero y sostenible masivamente salimos a acompañarlo en su recorrido de la victoria ahora de regreso a Santiago viéndolo nuevamente pasar al cabo de casi 58 años del paso triunfante de los rebeldes hacia La Habana constatamos orgullosos lo que ha sido la revolución para cada uno de nosotros y todo lo que Fidel ha significado en nuestras vidas yo soy Fidel ha proclamado en estos días desde lo más íntimo cada cubano digno hoy tenemos la convicción y el orgullo que multiplicado en millones en cada revolucionario y luchador por la justicia de este planeta hay un Fidel hasta la victoria siempre comandante su consigna seguirá siendo la nuestra patria o muerte venceremos venceremos ¡Viva un Fidel! 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 En representación de nuestras aguerridas mujeres hará uso de la palabra Teresa Amarelle Bouhue Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas ¡Viva! Querido comandante la rebeldía de Caciguaya el ansia libertaria de Carlota el patriotismo de las mambisas y la desafiante lucha de las combatientes del llano y de la sierra cristalizaron en el país nuevo que fundaste en la aurora del primero de enero con la conquista de una verdadera emancipación por primera vez las mujeres cubanas fuimos protagonistas de nuestro propio destino convirtiendo en realidad el reclamo que desde el comienzo de las luchas por la independencia hiciera Ana Betancur nos sumaste a tu ansia de justicia y de igualdad nos impulsaste a unirnos y organizarnos para constituirnos en una fuerza multiplicadora de todo nuestro potencial una revolución dentro de la revolución así definiste la participación de las mujeres con ese espíritu de combate se fundó la Federación de mujeres cubanas espacio desde el que hemos crecido individual y colectivamente la revolución ha dignificado a las cubanas y la ha llevado a los más altos sitiales que proceso alguno haya alcanzado con la misma pasión revolucionaria con que estremeciste nuestra conciencia marcaste la ruta para todas las conquistas en los días luminosos de la sierra y con la creación del pelotón Mariana Grajales inmortalizaste el concepto de que cuando en un pueblo pelean los hombres y pueden pelear las mujeres ese pueblo es invencible y Cuba es invencible en los gestos de la vida cotidiana el nacimiento de un bebé sano la graduación de un adolescente la promoción de la mujer a cargo de alta responsabilidad de dirección está a tu impronta Fidel también lo está en la destacada presencia que tenemos en la asamblea nacional del poder popular en el lugar protagónico que ocupamos en las esferas de la educación la ciencia la salud el sistema judicial el deporte y la cultura conquistas que hemos hecho realidad bajo tu orientación tu profundo pensamiento humanista y tu visionaria concepción de justicia social lo que para muchos en el mundo es todavía una utopía porque nos sobran razones para estar orgullosas de lo alcanzado por los valores y principios del socialismo que caracterizan a la revolución que defendemos las federadas hemos rubricado tu concepto de revolución en todo el país como una manera de ratificar que has entrado a la inmortalidad porque tu cuerpo físico dejó de existir pero tus ideas y tu verdad incuestionable germinarán en cada nueva generación de mujeres nacidas en esta isla nos sentimos comprometidos por haber vivido tu tiempo fidel y para continuar erigiendo la obra extraordinaria que creaste las cubanas somos la revolución porque ella nos abrió el camino de la libertad y la justicia porque nos proporcionó la posibilidad de convertirnos en seres humanos plenos en vestidas de derechos y en protagonistas de la Cuba Nueva que tu y el ejército de vanguardia que lideraste con tanta hidalguía construyeron y que arrancó de raíz lustros de discriminación exclusión e ignominia fidel se multiplica como han dicho ustedes en cada patriota que se levanta contra el imperialismo y cultiva dignidad y sentimientos tu no has muerto fidel vives en cada cubana en nuestros hijos en nuestros nietos vives en cada revolucionario y revolucionaria de tu patria agradecida y del mundo gracias comandante por tus enseñanzas por tu ejemplo y tu confianza en el liderazgo indiscutible de las mujeres no te fallaremos jamás y junto a Raúl seguiremos adelante en la construcción de nuestro socialismo aquí en la heroica Santiago que como toda Cuba seguirá siendo antiimperialista pioneras estudiantes campesinas obreras científicas deportistas artistas combatientes de las fuerzas armadas revolucionarias y del ministerio del interior amas de casa y jubiladas repetimos las palabras dirigidas a Fidel de quien por siempre será la presidenta de nuestra federación de mujeres cubanas Bill Mespin amamos gente a la patria brillante timonel que supiste llevar la proa hacia la luz en esta hora de dolor y de compromiso patentizamos una vez más nuestro compromiso de patria o muerte comandante en jefe ordene Raúl usted puede contar con las mujeres cubanas hasta la victoria siempre representando a los escritores intelectuales y artistas el compañero Miguel Barnett Lanza presidente de la unión nacional de escritores y artistas de Cuba queridos compañeros y compañeras pueblo santiaguero heroico siempre querido Raúl es esta la ocasión más triste que he tenido en mi ya larga vida como escritor y revolucionario hablar de nuestro fidel cuando él no está físicamente me produce un gran dolor nunca hubiera querido que mis palabras de elogio a su persona y a su vida fueran en su ausencia para mí sin embargo es un alto honor poder recordar su extraordinario mérito como genio político como auténtico revolucionario y como intelectual y como intelectual comprometido con su época y con el destino de la humanidad fidel rompió el esquema del político tradicional devolvió a la política lo que ella es en su esencia un arte para llevar felicidad a los seres humanos fue un incansable luchador por la paz y contra las burdas trapizondas de la demagogia y el populismo su ética acompañada de una dignidad a toda prueba lo convirtió en un paradigma de los siglos 20 y 21 con un pensamiento y una acción sin precedentes en la historia política del continente latinoamericano ninguno de sus contemporáneos podrá medirse con su estatura de gigante definió para nuestro país un nuevo concepto de nación y con ello contribuyó a una moderna concepción de lo verdaderamente revolucionario fue a las raíces de la historia para extraer de ellas su más nutricia sabia combatió los males de la república neocolonial siendo apenas un joven estudiante universitario fue líder por vocación martiana y ejemplo para sus coetáneos así dio inicio a la forja de un grupo de acciones políticas que culminarían con el triunfo de la revolución socialista nada lo detuvo ni las contingencias de un revés militar o las duras experiencias de combatiente en la sierra maestra desde siempre fue artífice de la unidad y enfrentó tendencias políticas e intereses encontrados luchó en una selva feroz de frívolas y mezquinas aspiraciones burguesas y triunfó con la tenacidad expresada en aquel apotegma de si salgo llego si llego entro y si entro triunfo nadie lo superó ni su más acérrimo enemigo pudo vencerlo porque él conjugó su talento de estratega militar con su capacidad intelectual y su vasta cultura articuló de manera armónica el pensamiento bolivariano martiano y marxista lo que le dio a la revolución cubana una proyección de universalidad única en el mundo desde ese postulado defendió la independencia de Argelia combatió la injusta guerra en Vietnam y luchó contra el upper hate en África su antiimperialismo no tuvo tregua ni fue rehén de concesión alguna su visión geopolítica fue su arma más eficaz para ganar todas las batallas del enemigo fue un maestro en la creación de una conciencia nacional política y cultural a través de la prensa y en sus discursos en foros políticos y particularmente en los congresos y consejos nacionales de la unión de escritores y artistas de Cuba y la UPEC su capacidad movilizadora no tuvo precedentes en la historia de Cuba ese fue el fidel estadista pero el intelectual no quedó a la saga en sus históricas palabras a los intelectuales diseñó la plataforma de la política cultural de Cuba con una visión democrática e inclusiva se organizó la campaña de alfabetización primer gran logro cultural de la revolución y se crearon instituciones que promovieron las artes y las letras como el instituto cubano del cine la casa de las américas la unión de escritores y artistas de Cuba el sistema de enseñanza artística y un grupo de instituciones que han promovido el desarrollo del país el libro dejó de ser un privilegio para convertirse en artículo de primera necesidad todo ese programa todo fue iniciativa de Fidel y uno de sus mayores legados y en el momento más difícil del periodo especial cuando casi estuvimos tocando fondo la máxima con la que clausuró un consejo de la unión de escritores y artistas fue la cultura es lo primero que hay que salvar ese es Fidel el hombre que los ilumina hace apenas unos días un periodista me preguntó ¿cómo será Cuba sin Fidel? y yo le contesté Cuba sin Fidel no sería la Cuba que es hoy concibe usted a Cuba sin Martí cierro estas palabras con un poema que escribí hace 40 años y que titulé Fidel es cierto que los poetas atrapan instantes de la vida y los fijan en la historia generalmente el pasado vago y nostálgico o el presente inmediato con sus fuegos sutiles y sus reverberaciones pero que difícil atrapar el futuro y colocarlo para siempre en la vida de todos los poetas de todos los hombres Fidel los escritores y artistas cubanos no te olvidaremos nunca nosotros también somos Fidel gracias ¡Viva! 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 A continuación y en nombre de los estudiantes universitarios cubanos Jennifer Bello Martínez presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria ¡Viva! Compatriotas amigos de otras latitudes que nos acompañan decía José Martí que sólo hay algo comparable al placer de hallar un amigo y es precisamente el dolor de perderlo hoy reunidos en esta histórica plaza le decimos hasta siempre al luchador incansable al Quijote de todos los tiempos al eterno universitario al revolucionario completo pero sobre todo al padre al hermano al amigo de la universidad de sus estudiantes de su pueblo de América Latina y de todos los luchadores por las causas justas fidel para los estudiantes cubanos simboliza fuerza energía fe en la revolución y compromiso con la patria la necesidad de sentir el palpitar de su palabra de sus ideas su mirada profunda la gestualidad de sus manos y la firmeza de sus pasos se ha acrecentado durante estos días Fidel dejó en nosotros el aliento para seguir existiendo para seguir batallando en la universidad se formó como revolucionario en la misma universidad multiplicada donde generaciones de jóvenes universitarios encuentran hoy un sentido de la vida que se traduce en espíritu rebelde en ideas profundas de justicia y dignidad humana en permanente compromiso social difícil resultará alejarnos de las historias que tejió con su presencia en la universidad Fidel volvía al escalinata una y otra vez para hablarle a los jóvenes a su alma mater que siempre lo acompañó porque allí no sólo se hizo martiano marxista y revolucionario sino que forjó la libertad de todo el pueblo en la universidad cubana dejó su huella imperecedera Fidel está y estará porque el comandante en jefe somos todos esta revolución la defenderemos siempre no dejaremos caer jamás la espada ni la bandera los estudiantes no le fallaremos ratificamos el compromiso de avanzar hacia el porvenir con sus principios e ideales las universidades y escuelas cubanas serán nuestro moncada nuestro granma nuestra sierra nuestro girón Cuba es nuestra para cuidarla y defenderla ante usted comandante que nos alienta ante la estatua del titán de bronce y ante este pueblo que ha venido a rendirle tributo queremos ratificar que seremos fieles y leales seguidores de Martí que seremos fieles y leales seguidores de Maceo y con ellos los estudiantes cubanos decimos hoy para usted para Raúl y nuestro partido que Cuba es y será un eterno Baraguá viva por siempre Fidel viva viva la revolución cubana viva hasta la victoria siempre viva 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 los estudiantes todos 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 los estudiantes seguidamente Suseli Morfa González primera secretaria de la unión de jóvenes comunistas hace llegar el mensaje de la juventud cubana viva la unión de jóvenes comunistas viva querido general de ejército Raúl Castro Ruz compatriotas la patria en su devenir histórico tiene momentos de gloria infinita y de pesar profundo hoy vivimos ese instante difícil en que debemos contemplar conternados y firmes la partida del soldado ejemplar el continuador martiano de la obra grande que nos ha hecho crecer como nación ante los ojos de un mundo que desde 1959 nos respeta y admira como encontrar en un momento como este la palabra correcta la frase abarcadora la idea que resume el magnífico legado de una vida dedicada a edificar un mundo mejor como reunir en pocas líneas los sentimientos de un país las risas de tantos niños los sueños realizados de tantos jóvenes el gesto agradecido de tantos pueblos como conjugar en breves minutos grandeza y humildad millones de cubanos y revolucionarios de todo el planeta hemos crecido con las enseñanzas del comandante en jefe aprendimos que los principios deben ser inquebrantables que rendirse nunca será la opción que ser antiimperialistas es la esencia de nuestras luchas históricas que la solidaridad y el internacionalismo nos hacen crecer como seres humanos y nos da la insuperable satisfacción de sentirnos útiles que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz y que no debemos mentir jamás muchas historias nos vienen a la mente momentos cargados de dignidad y de coro imágenes de un líder que nos llena de orgullo y satisfacción al cual queremos parecernos porque jamás aceptó la segunda fila en el combate el lugar seguro en el ciclón el descanso mientras quedara algo por hacer que aborrecía la más mínima muestra de racismo o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones el comunista comprometido con su tiempo es el fidel el luchador incansable que a fuerza de la verdad y las ideas fue absuelto por la historia el que no abandonó al combatiente en el Granma cuando cayó el que se fue a Girón a comandar su tropa y cortó la misma caña que cortaba su pueblo el que condujo la lucha por el regreso de Leán y cumplió la promesa del justo retorno de nuestros cinco héroes en lo adelante asumimos un compromiso aún mayor con sus ideas y sus concepciones revolucionarias seremos mejores en el estudio en el trabajo y en la defensa de la patria mucho más altruista consagrados e intransigentes sentir que en cada uno de nosotros continúa la obra siempre perfectible de los revolucionarios verdaderos como él los que encuentran en el cumplimiento del deber la mayor satisfacción nuestro querido Fidel marcha hacia la inmortalidad y hoy sobreponiéndonos al dolor ratificamos las nuevas generaciones de cubanos que jamás dejaremos de ser fieles a su legado y no defraudaremos la confianza que siempre depositó en la juventud si un día de octubre de 1967 nuestro comandante nos pidió que fuéramos como el Che paradigma de trabajo y entrega hoy debemos decir que los niños adolescentes y jóvenes cubanos esta generación aspiramos a ser como Fidel gracias querido comandante gracias querido Raúl por luchar tanto y entregarnos esta revolución victoriosa y esta patria libre y digna comandante tus niños y jóvenes te hemos llorado te hemos aclamado te hemos jurado fidelidad y compromiso y no podía ser de otra manera esta juventud es fruto de tu lucha es hija de Raúl de la generación histórica y estamos dispuestos a defender la revolución al precio que sea necesario los jóvenes cubanos asumimos una sola orden cuidar siempre esta revolución juramos luchar mientras existe imperialismo y con la guía certera de nuestro partido no fallaremos hasta la victoria siempre vive eterna nuestro comandante Fidel patria o muerte venceremos para pronunciar las palabras centrales el general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del comité central del partido comunista de Cuba y presidente de los consejos de estado y de ministro начató Raúl 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 ¡No! 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 ¡imas! ¡No! 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 Estimados Jefe de Estado y de Gobierno, Destacadas personalidades que nos acompañan, compatriotas que se encuentran hoy aquí en representación de las provincias orientales y el Camagüey santiagueras y santiagueros querido pueblo de Cuba en la tarde de hoy tras su arribo a esta heroica ciudad el cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel que reeditó en sentido inverso la Caravana de la Libertad de enero de 1959 realizó un recorrido por sitios emblemáticos de Santiago de Cuba cuna de la revolución donde al igual que en el resto del país recibió el testimonio de amor de los cubanos mañana sus cenizas serán depositadas en una sencilla ceremonia en el cementerio de Santifigenia muy cerca del mausoleo del héroe nacional José Martí de sus compañeros de lucha en el Moncada el Granma y el ejército rebelde de la clandestinidad y las visiones internacionalistas a pocos pasos se encuentran las tumbas de Carlos Manuel de Céspedes el padre de la patria y de la legendaria Mariana Grajales madre de los maceos y me atrevo a improvisar en este acto que también madre de todos los cubanos y cubanas cercano también está el panteón con los restos del inolvidable Fran País García joven santiaguero asesinado por Esbirro de la tiranía batistiana con apenas 22 años un mes después que cayera combatiendo en una acción en esta ciudad su pequeño hermano Josué la edad de Fran no le impidió acumular una ejemplar trayectoria de combate contra la dictadura en la que se destacó como jefe del levantamiento armado de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956 en apoyo al desembarco de los expedicionarios del Granma así como la organización del decisivo envío de armamento y combatientes al naciente ejército rebelde en la sierra maestra desde que se conoció ya tarde en la noche del 25 de noviembre la noticia del deceso del líder histórico de la revolución cubana el dolor y la tristeza se adueñaron del pueblo por lo que profundamente conmovido por su inesperable pérdida física demostró interés a convicción patriótica disciplina y madurez al acudir de forma masiva a las actividades de homenaje organizadas y hacer suyo el juramento de fidelidad al concepto de revolución expuesto por Fidel el primero de mayo del año 2000 entre los días 28 y 29 de noviembre millones de compatriotas estamparon sus firmas en respaldo a la revolución en medio del dolor de estas jornadas nos hemos sentido reconfortados y orgullosos una vez más por la impresionante reacción de los niños y jóvenes cubanos que reafirman su disposición a ser fieles continuadores de los ideales del líder de la revolución en nombre de nuestro pueblo del partido el estado el gobierno y de los familiares reitero el agradecimiento más profundo por las incontables muestras de afecto y respeto a Fidel sus ideas y su obra que continúan llegando desde todos los confines del planeta fiel a la ética martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz el líder de la revolución rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa actitud hasta las últimas horas de vida insistiendo en que una vez fallecido su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones plazas parques avenidas calles u otros sitios públicos ni erigir en su memoria monumentos bustos estatuas y otras formas similares de tributo en correspondencia con la determinación del compañero fidel presentaremos al próximo periodo sesiones de la asamblea nacional del poder popular las propuestas legislativas requeridas para que prevalezca su voluntad con razón el querido amigo Busteflica presidente de Argelia expresó que fidel poseía la extraordinaria capacidad de viajar al futuro regresar y explicarlo el 26 de julio de 1989 en la ciudad de Camagüey el comandante en jefe predijo con dos años y medio de antelación la desaparición de la unión soviética y el campo socialista y aseguró ante el mundo que si se dieran esas circunstancias Cuba continuaría defendiendo las banderas del socialismo la autoridad de Fidel y su relación entrañable con el pueblo fueron determinantes para la heroica resistencia del país en los dramáticos años del período especial cuando el producto interno bruto cayó un 34,8% y se deterioró sensiblemente la alimentación de los cubanos sufrimos apagones de 16 y hasta 20 horas diarias y se paralizó buena parte de la industria y el transporte público a pesar de ello se logró preservar la salud pública y la educación a toda nuestra población vienen a mi mente las reuniones del partido en los territorios oriental en la ciudad de Holguín central en la ciudad de Santa Clara y occidental en la capital de la República La Habana efectuadas en julio de 1994 para analizar cómo enfrentar con mayor eficiencia y cohesión los retos del periodo especial el creciente bloqueo imperialista y las campañas mediáticas dirigidas a sembrar el desánimo entre la ciudadanía de esas reuniones incluyendo la de Occidente que presidió Fidel salimos todos convencidos de que con la fuerza y la inteligencia de las masas cohesionadas bajo la dirección del partido sí se podía y se pudo convertir el periodo especial en una nueva batalla victoriosa en la historia de la patria entonces pocos en el mundo apostaban por nuestra capacidad de resistir y vencer ante la adversidad y el reforzado cerco enemigo sin embargo nuestro pueblo bajo la conducción de Fidel hable elección de firmeza y lealtad a los principios de la revolución al rememorar esos difíciles momentos que era justo y pertinente retomar lo que sobre Fidel expresé el 26 de julio de 1994 uno de los años más difíciles en la isla de la juventud hace más de 22 años cito el más preclaro hijo de Cuba en este siglo aquel que nos demostró demostró que si se podía intentar la conquista del cuartel Moncada que si se podía convertir aquel revés en victoria que logramos cinco años cinco meses y cinco días aquel glorioso primero de enero de 1959 esto último añadido a las palabras textuales que dije en aquella ocasión nos demostró que si se podía llegar a las costas de Cuba en el yate Granma que si se podía resistir al enemigo al hambre la lluvia y el frío organizar un ejército revolucionario en la sierra en la sierra maestra tras la debacle de alegría de pío que si se podían abrir nuevos frentes guerrilleros en la provincia de Oriente con las columnas de Almeida y la nuestra que si se podía derrotar con 300 con 300 fusiles la gran ofensiva de más de 10.000 soldados que al ser derrotados el Che escribió en su diario de campaña que con esa victoria se le había partido la columna a vertebrar al ejército de la tiranía que si se podía repetir la epopeya de Maceo y Gómez extendiendo con las columnas del Che y Camilo la lucha desde el oriente hasta el occidente de la isla que si se podía derrocar con el respaldo de todo el pueblo la tiranía batistiana apoyada por el imperialismo norteamericano aquel aquel que nos enseñó que si se podía derrotar en 72 horas y aún menos la invasión mercenaria de Playa Girón y proseguir al mismo tiempo la campaña para erradicar el analfabetismo en un año como se logró en 1961 que si se podía proclamar el carácter socialista de la revolución a 90 millas del imperio y cuando sus naves de guerra avanzaban hacia Cuba tras las tropas de la brigada mercenaria que si se podía mantener con firmeza los principios irrenunciables de nuestra soberanía sin temer sin temer al chantaje nuclear de Estados Unidos en los días de la crisis de los misiles en octubre de 1962 que si se podía enviar ayudas solidarias a otros pueblos hermanos en lucha contra la opresión colonial la agresión externa y al racismo que si se podía derrotar a los racistas surafricanos salvando la integridad territorial de Angola forzando la independencia de Namibia y aceptando un rudo golpe al régimen de la parjeid que si se podía convertir a Cuba en una potencia médica reducir la mortalidad infantil a las tasas más bajas del tercer mundo primero y del otro mundo rico después porque en este continente por lo menos tenemos menos mortandad infantil con menores de un año de edad que Canadá y los propios Estados Unidos que si se podía transformar a Cuba en un gran polo científico avanzar en los modernos y decisivos campos de la ingeniería genética y la biotecnología insertarnos en el codo cerrado del comercio internacional de fármacos desarrollar el turismo pese al bloqueo norteamericano construir pedraplenes en el mar para hacer de Cuba un archipiélago cada vez más atractivo obteniendo de nuestras bellezas naturales un ingreso creciente de divisas que si se puede resistir sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo en el mundo unipolar y de unipotencia de las transnacionales que surgió después del derrumbe del campo socialista de Europa y de la desintegración de la Unión Soviética la permanente enseñanza de Fidel es que si se puede que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios fin de la cita esta palabra que expresé hace más de dos décadas sobre quien tras el desastre del primer combate en Alegría del Pío del que pasado mañana se cumplirán 60 años nunca perdió la fe en la victoria y 13 días después ya en las montañas de la Sierra Maestra un 18 de diciembre del año mencionado al reunir siete fusiles y un puñado de combatientes exclamó ahora sí ganamos la guerra ese es el fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que sí se pudo si se puede y si se podrá o sea repito que demostró que sí se pudo si se puede y si se podrá superar cualquier obstáculo amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba o lo que es lo mismo garantizar la independencia y la soberanía de la patria ante los restos de Fidel en la plaza de la revolución mayor general Antonio Maceo Grajales en la heroica ciudad de Santiago de Cuba juramos defender la patria y el socialismo y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha Fidel Fidel hasta la victoria de tus huy Tele que si no perece los ¡Vamos! 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 Un emotivo discurso por parte del presidente cubano Raúl Castro al frente del pueblo cubano. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la República de Cuba, Fidel Castro, entre otros líderes del pueblo, estudiantes, mujeres, el pueblo llame, se hace presente. La defensa de la revolución y el decirle hasta siempre al comandante en jefe Fidel Castro. Recordemos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está aquí en la plaza Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, acompañando al comandante en jefe Fidel Castro. El pueblo oriental, el pueblo santiaguero expresa este apoyo al presidente de la República, Raúl Castro. Raúl, amigo, el pueblo está contigo. Otro que se hace colectivo. Vamos a escuchar lo que se sigue viviendo en la plaza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hemos visto este video para despedir la actividad, este homenaje que hoy el pueblo le dice hasta siempre al comandante en jefe Fidel Castro. Rememorando lo que se vivió aquí, a las 7 de la noche inició esta actividad en la Plaza Antonio Maceo, un video alusivo a la música cabalgando con Fidel. Luego vimos las palabras de los líderes juveniles, estudiantiles, mujeres, hombres, que hablaron de lo que significó, de lo que significa Fidel Castro Ruz para la revolución cubana. No se puede ver a Cuba sin Fidel, no se puede ver a Fidel sin Cuba, así como lo han manifestado los intelectuales durante todo el día de hoy. Después vimos las palabras del presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, donde hacía un resumen de la vida, de lo que compartió esta lucha con Fidel Castro.